Ya le mando el link, o debe ser el mismo, ¿no? Debe ser el mismo Es lo mismo Ya, ahí estoy en vivo, papi Lo que puede hacer es, mientras arranca, pues desactivar obviamente los marcos Ah, sí, pues es que uno lo pone de aquí Pues mientras, o sea, le coge cancha al en vivo, así no es la marido Y Alejandro, es que en cola Privilega de nota, querés salir en vivo Aceptame, chul O no le da, o no le da aquí Team Jojojo Vamos a manquear en mid entonces Pues ya no está transmitiendo, se paró el video Ah, no, sí Estoy Oh, mierda No tengo las cosas de Ari Sí, no que le quite el coso para ahorita que empiece No, no le doy esto a esta vieja Uh, pero si se pone lento, papi Ustedes No, es como consume como un hijo el puto Ay, activaste una maricada que dices que es intermisión No estoy viendo nada Ajá Tranquilo Para dejarlo mientras espera uno, ahí pone un videito que tenga grabado y sale, aún en vivo pasado. Hoy nos sentimos traviesos ¿eh? No creo que para el envío no tirar, grabar, tirar, no, uno puede bajarle, o sea hay muchas cosas que uno puede arreglar ahí, sino que pues por eso toca sentarse y por lo que todo lo que configure, eso es lo que no me dejaba dar el envío, entonces toca acomodarlo para que deje, y no consuma tanto, no consuma tanto el transmisión. ¿Estás transmitiendo? ¿Pero qué no da el PC o el internet? Pues se va a dar cuenta adentro, oh pero ahí está re bien de resolución en 720. Claro 720. Ahora sí se ve publico. Vea está la CPU en 70 y pico, y está la memoria, la memoria es la que hay que cambiarme, hay que subir esa memoria y ya queda ready, está en 83, y la CPU en 80, 79. ¿Qué tiene que ver el rendimiento de la CPU ahí? O sea, ¿cómo hago para que baje? Yo tengo CPU en 25. ¿Cómo hago para que baje eso? ¿Cómo hago para que baje eso? ¿Qué cosa? La CPU. Vea, vosotros están escuchando también, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo hago para que baje el porcentaje de la CPU? Nada, pues está esto nomás. Acá, yo tengo CPU en 24 y voy a 80. Y la memoria también está re alta, y aquí no tengo más para cerrar. Ya, esto no tiene nada más. Esperemos a ver, porque ping parse está bien, me tira 95, 90 y pico. Entonces vamos a decir el rendimiento que se le da, porque ping sí está bien, yo también estoy viendo bien. Yo creo que va a ser memoria, parse. Pero ojalá le mejore, porque es que te está registrando solamente 4. Te deja de hundir al tab, hombre. ¿Cómo así 4? Te registra nomás 4 de RAM. Ajá. Creo que es que también es esa lidera de entrar al... Pues se satura. Ya lo quito. Entonces vamos a decir el rendimiento que se le da, porque ping sí está bien. ¿Vos? Si oyes a vos suya, tan bella. Sexy. Vamos a ver. Qué asqueroso. Bueno, papá. FPS, 30. Es que te está registrando solamente 4. Uy, sí. Te deja un cantabón. Sí, ¿sabes? ¿En serio? 36, weón. Yo tengo 5. Quieto, va a tocar. Y si le bajo, si le bajo resolución al juego. Pongalos en medio todos. Y sombras bajitas. Ah, otra vez encontré una cosa de estas. Qué mierda. Sombras bajas, ¿no? Sí. Ya todo medio y sombras bajas. Ok. A ver si suben algo. No, por ejemplo. Uf, f*****. 40, 39, 36, 37. Ah, otra vez encontré una cosa de estas que tienen. Empezamos. Quieto. No, 36, weón. A ver si baja, ¿no? Los aceleradores que están debajo de eso, ¿que los tiene desactivados los dos? Desactiven los dos. ¿Cuáles aceleradores de que? Debajo donde dice medio, no se que, sombras bajas, hay mas configuraciones. Espera, espera que no veo. Espera, espera que no veo. No, pero es que estoy aquí farmeando. Dije streaming con la J puesta, que asco, pero está mal. Tranquilo, no, y con eso de FPS así que es cierto, yo no me voy a chingbear. Aquí voy a la fija y tengo buena... Epa perra, ¿dónde estás? ¡Ah, no! ¡Ugh, regaduro! Espera, tengo una pelea, regala la kill. Sé exactamente lo que deseo. No puedo creerlo. ¡Esta mal parida me la pegó! ¡No confía, señor! Está mal parida me la pegó. Ha muerto un enemigo. No, está muy puto. Con 32 FPS. Cuéntame un secreto. No, eso es con LOL. Pues imagínese que todo mi tienda es de bala u otra cosa. Quiero armar una torre. Esto con carro vale ching. Vaya uno montazo al carro y chao. No, las huevas. Sí que hay televisor y todo. Son televisor, son pantalla. Bueno, pantalla. Y obviamente una, para salir a jugar una. Y más que va a vivir solo, ya tendríamos que ir a jugar a jugar. ¿A quién va a salir? ¿A qué? Si usted es el que va a salir, nena. ¿Dónde tendríamos? ¿Dónde jugar? Ya, güey. 36. Bueno, espere. ¿Qué más le miro? No, aquí dice... ¿Cuál? Silueta del personaje. ¿La quito? No, no. Son las que están más abajo que dice anti-aliasing y otra cosa. Anti-soplamiento. ¿Esa la quito? Quítenla también. No te detengas. ¡No! Acá vamos. Cuéntame un secreto. Empezamos. No me lo pega, no me lo pega, no me lo pega. Me están gankeando. Me quedé inmanar weón. Vámonos vámonos vámonos. No, qué mambre. Cuéntame un secreto. Bueno pues con 30 y pico FPS. Ah, ahí me dio corrido. Vamos a ver ahora que dejarme el mierdero. No, eso no le sirve. Pues como me ves en la transmisión. Osea se ve lag. Esta es la revista de la CR. Empezamos. Sí, queridos amigos. Estamos aquí manqueando. Se me acaban de bajar a 16 los FPS. No, se ve bien. No, se ve feo porque se le ve feo. Se ve feo porque tenés esa pantalla como el mero mon macho. ¿Cómo así? Esto va con Y. Claro, cuando uno juega con Y le ve cosas así. Esto que está bajito de ese FPS. No, mira ese hijo de puta que asesinato doble. Si se le ve pegado es porque tienen muy bajito los FPS del juego No No lo ves ni tan mal, pero si es que son tener 28 FPS, 27 sal, pero mal por eso Pero me veis, me veis relativamente bien Ah, me mato Uff, gasto flash pa' esa mierda Pero es que de pronto con ver que le puedes configurar para bajarle Y obviamente cambiar ese temita, que está bien feo, ¿no? Pero siguen cada vez No, está mal pues La cámara está tapando el chat Claro, es que yo no he visto No he visto, ¿qué? No lo he acomodado, no sé Igual el chat, ¿qué importa? Sé que le va a quedar en mi chat No, a veces de lo que la hay que empieza a pusear No, a veces de lo que se le va a quedar No, a veces de lo que se le va a quedar Vamos a divertirnos,phen' No, a veces de lo que se le va a quedar Vamos a divertirnos No te detengas. 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 No te detengas.